Seguramente te ha pasado que has encontrado un artículo científico que es exactamente eso que tú estás buscando, pero cuesta una pastota. Sci-hop es la herramienta que te permite quitarte esos pagos de encima por cortesía de Alexandra Elbaquian, esta señorita rusa que ha colaborado con el mundo de la investigación científica y ahora tú puedes utilizar esta herramienta de forma muy sencilla en 2021. Vamos a ver cómo utilizar Sci-hop en este año con estos sencillos pasos. Paso número 1. Lo primero que vamos a necesitar es tener acceso a la herramienta de Sci-hop. Un paréntesis aquí, es importante decir que las URLs, los dominios están siendo constantemente bajados, tirados, deshabilitados por lo cual te voy a dejar un otro video por aquí así, por aquí encima, por aquí no sé en dónde, en donde tú vas a poder ver cómo puedes ver los enlaces que están habilitados. Te voy a hacer un video específicamente para eso, para que te quede muy claro. Paso número 2. Evidentemente necesitas alguna base de datos para que te dé acceso a algún artículo o los datos, por lo menos el DOI, el título, algo así, para que te puedas descargar el artículo de pago. Este creo que va a ser lo más sencillo porque seguramente ya tienes algún artículo que tú necesitas descargar. Y finalmente, lo tercero que vamos a necesitar es el DOI, el PMID o la URL. La URL es la más sencilla porque es el enlace que está encima del artículo, pero el DOI puede ser ya un poco más complicado, así que vamos a ver qué es eso. Todos los artículos científicos están identificados por algunos números que lo hacen únicos. Este es el número que identifica a este artículo específicamente. Entonces, teniendo este artículo y este número, tú puedes buscar en Sci-hop de forma muy sencilla colocando aquí el DOI. En el caso del PMID, es un número de identificación de la base de datos de Putmet. Entonces, todos los artículos de Putmet van a tener este identificador que puedes ver por aquí. Y la URL, por supuesto, es la que se encuentra aquí arriba de los artículos. Te recomiendo que pruebes con todos en caso de que uno pueda fallar y otro pueda servir. Entonces, lo que tienes que hacer es copiar este número de aquí. Puedes darle Control-C o clic derecho y copiar, como tú quieras. Entonces, vámonos a Sci-hop, le damos en pegar otra vez o Control-V. Le das en Open para que nos muestre el artículo, para que lo busque. Y aquí está el artículo, lo tienes. Entonces, es muy interesante esta herramienta para tener acceso a publicaciones académicas y científicas de calidad. Si te gusta el contenido que comparto en este canal, por favor, suscríbete y déjame un comentario aquí abajo sobre qué te pareció. Si pudiste tener acceso a tu artículo, si no pudiste. Y para los que se quedaron al final del video, quiero mostrarles algunas bases de datos para que tú puedas buscar tesis que te puedan servir para tus investigaciones académicas. Vamos a ver el primero. Esta es una base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde puedes descargar tesis digitales. Es muy importante que les des en tesis digitales porque si le das en tesis impresas no vas a tener acceso. La segunda herramienta se llama Dialnet. Esta es una herramienta muy interesante en la cual también te puedes abrir una cuenta para que te lleguen notificaciones a tu correo electrónico. Para tener acceso a tesis, le puedes dar clic aquí donde dice tesis y puedes buscar tesis doctorales en acceso abierto. Además, también tiene revistas que va a ser muy interesante para que puedas complementar con Sci-Hub. Y la tercera herramienta es Open Access Tesis and Dissertation. Esta base de datos lo que te va a dar acceso es a tesis de acceso abierto, pero de todo el mundo. Se están actualizando constantemente, todos los días se están subiendo tesis nuevas. Prueba y experimenta con todas estas herramientas que te van a ser de mucha utilidad. Y si quieres ver un listado completo de 10 recursos de información científica especializadas en tesis, ve a verte este video de esta tarjetita. No sé si está aquí o aquí, pero vete a vértelo. Son 10 recursos. Aquí solamente te mostré 3. Suscríbete al canal para seguir compartiendo contigo recursos de información académica. Y nada, me despido de ti diciéndote que la educación cambia vidas. ¡Cambia la tuya!